Convocados por Ecuador como presidencia pro-témpore y con la participación de los países miembros se instaló el grupo ad hoc de turismo. No obstante constituye entonces un momento importante, un reto, un momento fundamental, históricamente hablando, que la creación de este grupo ad hoc represente ese espacio en el cual los países van a estar uniendo todos sus esfuerzos para promover la reactivación de este importantísimo sector y que contribuye de una manera fundamental el Producto Interno Bruto de nuestros países y para el desarrollo de la región. En la reunión, el jefe del organismo sugirió la creación de la ruta turística andina para el mundo. Nuestro organismo estuvo presente en el diálogo de ministros de agricultura andinos hacia la transformación de los sistemas agroalimentarios, espacio preparatorio de la 37ª Conferencia Regional de la FAO Quito 2022. Jorge Hernando Pedraza resaltó que Bolivia Colombia, Ecuador y Perú avanzan en la formulación de las líneas estratégicas de la Agenda Agropecuaria Andina y destacó que la CAM puede convertirse en la despensa alimentaria del planeta. En la ciudad de La Paz, la Secretaría General brindó una capacitación sobre defensa comercial dirigido a funcionarios de diversos ministerios. Asimismo, la CEPAL, en cooperación con la Secretaría General, realizó el lanzamiento de matrices Insumo Producto de la CAM y la Alianza del Pacífico como herramientas de análisis de la integración y recuperación post-COVID. Se reunió la Mesa del Pueblo Afrodescendiente con la participación de los cuatro países, y el Comité para la Prevención y Atención de Desastres desarrolló el taller Comunicación para la Participación y Educación Comunitaria.